Nicolás Maduro intenta salvar a Zapp, y es que la DEA va por ambos. El canciller sin funciones Jorge Arriaza, en un comunicado, prácticamente ha confirmado los lazos de Maduro con la red criminal de tráfico, en la cual también estaría involucrado Alex Zapp, su testaferro. Están tratando de salvar a Zapp, como hicieron en Aruba con el pollo Carvajal. Pero ahora son otros tiempos. Algunos indican que Alex Zapp es venezolano, que tiene inmunidad, e incluso que es un agente de Venezuela, y que también es diplomático. Todas las excusas que pueda, están tratando de salvar a Alex Zapp. De hecho, Nicolás Maduro habría mandado ya a varias personas para que negocien allá en las islas de Cabo Verde. Y es que Alex Zapp sabe mucha información. Y al ser extraditado a Estados Unidos, la DEA le va a sacar toda la información actual de los negocios ilícitos de Maduro, y mucho más. No solo los acabarían, sino que tendrían más opciones. Para detener Maduro por los cargos que se han puesto, en Estados Unidos, a través del fiscal William Barr, el régimen ha ayudado a demostrar la vinculación de Zapp con Nicolás Maduro, una prueba más que los vincula con negocios ilícitos. El mundo está claro, y todo es muy lógico, pero Nicolás Maduro continúa intentando engañar al pueblo. Un avión desde Isla de Cabo Verde llegó a Miami. Se creía que ahí podría estar ya Alex Zapp, en Estados Unidos. No se sabe aún, pero otras fuentes indican que éste se encuentra aún en las islas, esperando un proceso de extradición. Así lo dijo el fiscal. Podría ser inmediatamente, pero también podría durar hasta 40 días. ¿Es capaz Nicolás Maduro de lograr algo? El fiscal, José Landi, de Cabo Verde, ha confirmado que hay un proceso de extradición abierto contra Zapp. Pero, ¿será cierto eso? ¿O es que Alex Zapp ya se encuentra en Estados Unidos? Hay un proceso para la extradición, es lo que él ha dicho, y que se va a proceder a hacer en este momento. Así lo hizo en unas declaraciones. Landi ha recordado que sobre Zapp pesaba una orden de detención internacional, con circular roja de Interpol. La DEA va por Nicolás Maduro y su círculo. Y eso ha quedado demostrado ahora que se han visto todos estos movimientos. Tenían vigilado a todos los aviones que salían de Venezuela e iban para Irán, o para otros lugares como Rusia. No se sabe aún si este avión venía de Terán o venía de Rusia. Pero sabemos que Alex Zapp tiene demasiada información y que Nicolás Maduro no puede ni dormir, porque esta es una gran pesadilla que lo va a poner a nivel internacional como uno de los que se dedican al tráfico ilícito y que han perjudicado a millones de personas y que por esto Nicolás Maduro es un riesgo internacional. Lo más probable es que Estados Unidos emprenda una operación de detención a Nicolás Maduro por los cargos de tráfico y ahora que se queda ya sin su testaferro quien podía aún ayudarlo a mantenerse en el régimen ahora no podrá hacerlo. Este se encargaba de traficar el oro, de buscar gasolina de Irán y de muchas otras cosas. Se podrá congelar quizás miles de millones de dólares que podrían pertenecer a Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.